Integral por partes. La integral de u diferencial de v es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Esto tiene una demostración que no voy a hacer. ¿Cómo se aprende esto? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Bien. Vamos a hacer la integral de x por elevado a x. Tengo que elegir que una sea u y la otra diferencial de v. ¿Cuál elijo que sea u? No. ¿Por qué? Porque si elijo que u es elevado a x, aquí tengo que hacer, para sacar v tengo que hacer la integral de esto. Y la integral de esto es x cuadrado partido 2. Mientras que la derivada es elevado a x. Y lo que hago es complicar. Porque luego tendría que hacer la integral de esto por esto. Entonces. ¿O sea, el término más fácil? Sí. El término más fácil de integrar. Pero es que cambia. Depende. Entonces esto sería x. Esto sería elevado a x. La integral de elevado a x es elevado a x y la derivada de u es 1. Entonces me queda u por v, x por elevado a x menos la integral de v, que es elevado a x, diferencial de u, que es 1. Y me queda x por elevado a x menos la integral de elevado a x, que es elevado a x, sacando factor común, elevado a x por x menos 1. ¿Vale? ¿Vale? El primero sin derivar, por la derivada del segundo. Me queda elevado a x por x menos elevado a x más elevado a x. Me queda elevado a x por x, que era lo que estaba, lo que he integrado. Esta facilita. Otra un poquito más freaky. Integral del logaritmo neperiano de x. ¿Cómo? ¿Qué hago? Tiene una función nada más, pecador, fistro. No, hay dos. Uno. Pues ponen uno ahí y me da la gana. La derivada de u es 1 partido de x y la integral es x. Entonces esto sería u por v, sin logaritmo neperiano de x, por x menos la integral de v, que es x por diferencial de u, que es 1 partido de x. Esto me da 1 y la integral de 1 es x. Así que me quedaría x por logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Qué significa derivada de v y esto es v? Cuando tienes una parte de la función y otra parte, la que te pongas en la u la derivas y la que pongas en la u... Diferencial de v la integro. A ver, otra medio facilita antes de empezar con las bonitas. Vamos a ver... Se me ocurre alguna, ¿o no? Se me acaba de ocurrir, yo no sé dónde iremos. No se me ocurre ninguna chula. Integral de... Integral de... Integral de... No se me ocurre nada decirme algo. Nada... no me viene a la cabeza ¿tenéis alguna por ahí? miraba en el libro, a veces hay alguna chula por partes no se me ocurre esta misma x por arcotangente de x yo no sé lo que hace ahí yo ahí no computo no y cuál es la derivada, la integral del arcotangente voy a hacer esto a ver si llego a algún lado el diferencial de u sería 1 partido 1 más x cuadrado y ahora esto sería u por v menos la integral de v diferencial de u vale, muy bonito esto suele pasar en las de por partes te queda esto y ahora yo saco el 2 de ahí porque el 2 no me conviene un medio por la integral de x cuadrado partido 1 más x cuadrado y ahora esa la hago aparte esta es de otro tipo ¿vale? tengo que hacer esto la integral de x cuadrado partido de x cuadrado más 1 divido no, no, no esto se hace dividiendo y esto da 1 y queda de resto menos 1 o sea que esto sería lo mismo que la integral de 1 menos 1 partido x cuadrado más 1 la integral de 1 es x menos la integral de esto es arcotangente de x entonces esto quedaría arcotangente de x por x cuadrado partido 2 menos 1 medio de x más 1 medio del arcotangente de x toma que virguería y ahora vamos a hacer las bonitas esta ya es un poco bonita anda ya no